En esta ocasión, con doble entrega para el Club Amás Fuerte, el aporte del senador Capielo, senador acá departamental de Rosario, un aporte económico directamente para obras de infraestructura y nosotros desde el municipio, a través de la oficina que tenemos armada para la atención a instituciones, hemos entregado el balance del año 2014 para que el club se vaya poniendo al día con toda la papelería necesaria El trabajo que hacen los clubes con los barrios es fundamental y hay que apoyarlos en todo lo que uno tenga a su alcance y siempre vamos por más. En este caso vinimos a traer a un club de un barrio que nos habían pedido y que va a servir para mejorar instalaciones donde hay muchos chicos que vienen aquí a practicar fútbol, me decían 120, entonces uno los pone contentos por el hecho de que no están en la calle, están adentro de un club contenido y no expuestos a los problemas que hoy tenemos como sociedad. Así que todo lo que hemos hecho hoy, escuelas, clubes, la asociación civil del mejor amigo, también hemos colaborado con ellos, que hacen un trabajo también importante en lo que es la castración de los animales domésticos. Hoy por Villa Gobernador Galve, mañana vamos a otras localidades, escuelas, colegios, para poder poner un granito de arena es mejorar la calidad de vida.